Si alguien quiere luchar, ven a llamarme, ven a llamarme, yo estoy aquí con unos chicos de travesía. Y digamos que lo principal de este festival es tomar cerveza por litros. Vamos entonces a ir a este lugar, recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho y acompáñenos en este video. ¡Vamos! En este momento estamos cerca del mediodía y digamos el ambiente es bien familiar, hay personas con los niños, hay gente vestida con los trajes tradicionales de Baviera, pueden ver allí la parejita. Usualmente los hombres usan pantalón corto con algunas figuritas y las chicas usan unas faldas tradicionales, se ven bien bonitas. Un grupo de amigos, chicos, digan, digan hello. Say hello. Ok, con ellos es que planeamos embriagarnos. Bueno, y esto es un localcito de pizza, aquí les voy a mostrar los peluches, imagino que hay que competir, hola. Y, ah, mira que carrusel tan chévere para los niños, bueno y para grandes también. Y esto sí, ni idea qué puede hacer, parece como una... ¿Cómo es Pablo? Es raro. Pablo, mi amigo en Colombia. Sí, bien. Bueno, ya sabemos qué es esto, esto es una casa de espejos, aquí viene la gente, se mete y se enreda ahí para salir, quién sabe cuánto tiempo les tomará salir, se ve muy 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 bonita. Vamos a ver si nuestro parcero se gana algo ahí para la esposa o la novia. Ah, es bueno, es bueno, miren. Uy. Muy bueno, bueno, yo creo que es un francotirador del ejército, good. Nice, man, nice, congratulations. Y con peluche ese, yo creo que ese, ese, ese grande allá se lo merece. Bueno, y por aquí está Jenny, Passion, con su chaqueta, conseguí aquí en Alemania. ¿Qué estamos viendo ahora, Jenny? Bueno, estamos llegando a este festival en donde se supone que íbamos a tomar mucha cerveza, pero nos encontramos con que es todo un plan familiar, la gente viene con sus hijos, sus trajes típicos, comen, se divierten y también toman suelta. Y miren este resbalador gigante que tenemos allí. Pues yo me quiero tirar, no sé si es para niños o para adultos, pero yo por supuesto que me voy a tirar de allá, se ve bien divertido, está bien bacán. Y ahí viene la gente compitiendo. Ah, no sé, es sencillito, pero... Qué divertido, solo por 3 euros, ¿será que sí, será que no? Quiero asomarme por aquí a ver qué hay. Esto parece que son salchichas con chocolate. Wow, novedoso, novedoso. Salchichas con chocolate, con mazmelo, manzanas llenas de chocolate también. Están divertidas. Bueno, este parece que es el lugar donde se bebe la cerveza. Aquí es el lugar de la diversión también para los adultos. Ya hay gente entrando a plena una de la tarde, la gente va motivada a tomar cerveza. Muy bien, aquí estamos entrando al área del restaurante. Es bastante bulla. La gente está aquí ya organizándose y tomando cerveza. Se ve bien, bien bacano. Vamos a pedir algo de comer antes de tomar para no tener el estómago vacío. Un plato súper típico aquí en Bavaria, acompañado de una deliciosa cerveza. Es la rodilla del santo, súper rico. Y esto se calentó ya. Aquí tenemos a nuestra amiga Giovanna de Grecia. Que va a combatir contra Jenny de Colombia. Vamos a ver, Grecia o Colombia. ¿Quién ganará? Yo le apuesto la tierrita, la tierrita. La tierrita está mejor alimentada. Vamos, 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 vamos. ¡Colombia! Muy bollosos los alemanes. ¿Por qué son tan bollosos, Jenny? ¿Bullosos? Yo no sé por qué. Solo cuando están tomando cerveza, no más. Cuando hablan, hablan pasito. Pasito, pasito, pasito. ¿Y ustedes aprendan? Cuando están aquí, no. Estoy bien. Hola, yo me llamo Johanna. Yo me estoy chorando a frío. ¿Qué es el desayuno, café y la chá? Estoy afuera de la zona de comidas y aquí podemos observar que la gente viene uniformada para tomar cerveza y comer, compartir con sus amigos. Aquí podemos ver, aquí salen los chicos a fumarse un cigarrito. Y podemos ver, por ejemplo, estas chicas con estos trajes tradicionales, ese caballero. La verdad, está bien divertido el lugar. La cerveza es un poquito más costosa que lo que es en la calle. En la calle uno puede conseguir una cerveza de buen tamaño por un euro. Aquí vale casi 10 euros. Es bastante costoso, pero digamos que es por la festividad y por el ambiente y también cobran por el lugar. Pero luce bien, bien bonito y la gente no le importa. La gente está muy, muy contenta disfrutando de esto. ¿Qué nombre es Mauricio? Mauricio, tenés un buen tiempo. Ok, mi nombre. Si alguien quiere luchar, me llame. Yo estoy aquí con algunos trajes de los trajes. Ok, ok. Si alguien quiere hacer esto... Ok? Para luchar o algo así. Si te lucharas... Ok, ok. Gracias. No problemo, hermano. Yo soy un hermano de Calambia. Estuve dos años en Calambia. ¿Vas de Calambia también? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy buen tiempo. Ah, sí, es bonito. Sí, sí. Todos dicen eso. ¿Qué tal? Muy bien. Recuerden suscribirte. ¡Gracias al canal! ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerden estar con vosotros en el próximo video. ¡Nos vemos!